Música 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 Estamos Dándoles agua a los animales Música 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 este lo dejaron atrás ya ¿Quién ha hallado? ¿Quién ha hallado? Un ratón, eh. Un ratón, eh, bo. Un ratón, eh. 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 Mover palo. Un ratón, eh. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tiene? Este me queda de morder los dedos. Gracias.